La adolescencia La adolescencia es el momento donde uno decide qué ser y en qué se convertirá. Cuando una niña llega a los 15 años, llega en un momento de decisiones, en un momento donde se considera que está dejando la niñez y está en una transición a convertirse en una mujer, y en una mujer que puede ser conforme a la voluntad del Señor. En este momento de la vida, es necesario tomar en cuenta los buenos consejos. Los consejos de los padres, los consejos de los tutores, de los profesores, de los amigos, aquellos consejos que pueden hacer de nuestra vida algo muy especial. En este momento, Jimena, necesitas prestar mucha atención a los buenos consejos, y sobre todo los consejos que la palabra del Señor tiene para ti. Quiero regalarte cuatro consejos de la palabra del Señor, para que las decisiones que tomes en tu vida, sean esas decisiones que hagan de tu vida una vida de éxito, que hagan de tu vida una vida conforme a la voluntad del Señor. Una vida que sea un ejemplo, un testimonio para muchos. Un ejemplo y un testimonio para muchos de aquellos que no saben qué rumbo tomar en su vida. Cuatro consejos que quiero que también cada uno de los aquí presentes puedan tener a consideración en sus vidas. Y vamos a oír la palabra del Señor para escuchar el primer consejo, que lo encontramos en el libro de Ecclesiastes, capítulo 11, verso 9. El rey Salomón disertó sobre muchas cosas en la vida, y sobre todo también disertó de la juventud. Y dice algo muy interesante en el capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Muchos jóvenes hoy en día consideran que el tema de la religión o el tema de Dios es para los viejos. Consideran que la religión es algo aburrido. Consideran que la religión coloca barreras a lo que la expresión de la juventud quiere hacer. Pero no es así. La palabra del Señor dice, alégrate, joven, en tu juventud, en los días de tu adolescencia. Deméctate en lo que quieras. Pero, Jimena, toma decisiones con responsabilidad. Porque sabe que de todo lo que hagas tendrás que dar cuenta a Dios. La vida del ser humano es como un telar, donde cada decisión son esos hilos que van formando esa prenda que va a ser hermosa o va a ser deteriorada de acuerdo a cómo vaya cada hilo. Cada decisión que tomes va a hermosear ese telar, esa tela que se está teniendo allí o la va a dañar. Cada decisión que tomamos en la vida define lo que seremos el día de mañana. Cada decisión que nosotros tomamos en nuestra adolescencia nos va a acompañar el resto de nuestra vida. El día de mañana nos va a encontrar. Las personas mayores acá pueden confirmar mis palabras. Y pueden saber que lo que hoy sucede en sus vidas, lo que ustedes son hoy, lo que viven, lo que experimentan, es un resultado de las decisiones que tomaron en su juventud. Queridos jóvenes que hoy están acompañando a Quimena también en este día especial, recuerden que el Señor les invita a tomar decisiones con responsabilidad. Muchas veces nosotros tenemos que sufrir en la vida el resultado de nuestras propias consecuencias. El Señor no quiere que nosotros tengamos una vida de tristeza, de llanto. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida de éxito, que alcancemos aquellos objetivos que coloquemos en nuestro proyecto de vida. Él quiere que nos alcemos sobre las alturas, que alcancemos esos sueños. Pero esos sueños pueden quedarse frustrados por las malas decisiones. Así que toma decisiones con responsabilidad. También en ese mismo consejo, la palabra del Señor en el Salmo 1, capítulo, el verso 1, dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo del mal, ni estuvo el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En la toma de decisiones, encontramos en nuestro camino aquellas personas que están dispuestas a dar consejos. Primera, en tu camino vas a encontrar muchos consejeros, jóvenes de tu edad, que miran la vida de una manera diferente a como la miran las personas de experiencia. Vas a encontrar personas de experiencia que te van a dar consejos que tus amigos van a decirte que son anticuados, que no los escuches. Pero debes prestar atención a los buenos consejos. La palabra del Señor dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. Nosotros decidimos si escuchamos esos consejos o no los escuchamos. Después del consejo, vienen las decisiones. Y la palabra del Señor dice, y aquel que no anduvo en el camino de los pecadores. Queridos amigos, queridos hermanos, de seguro nosotros recordamos a aquellas personas que nos dieron esos buenos consejos, que han hecho de nosotros las personas del bien que hoy somos. De seguro también recordamos a esas personas que nos hicieron errar del camino. Y quizás no tuvimos la oportunidad de escuchar el buen consejo del Señor. Pero hoy, mi querida Jimena, tienes esa oportunidad. En tus manos está si escuchas o rechazas ese buen consejo. Otro consejo de esas buenas decisiones que debes tomar, también está registrado en el libro de Proverbios capítulo 4. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él muera la vida. Sobre los mejores tesoros que Dios te ha dado, sobre la bendición de tener a tus padres, sobre la bendición de tener una familia que te ama, sobre la bendición de tener amigos y personas que de verdad se interesan por tu vida, y de las cosas materiales que más valores, sobre todo eso hay un tesoro mayor que Dios te ha dado, y es tu corazón. Toma decisiones con responsabilidad, escuchando los buenos consejos, porque si tomas malas decisiones, ese corazón se va a mancillar. Y el Señor te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Queridos amigos, el Señor nos ha dado un tesoro muy grande. Ese tesoro se llama el corazón. Cuando nosotros somos niños, somos inocentes frente al pecado. Somos inocentes frente a las decisiones de la vida, en el camino que vamos tomando. Lamentablemente, hay muchos malos consejeros, y el corazón humano es pendiente hacia el mal, y ese tesoro tan valioso se va a engañar. Pero el Señor le dice a Jimena, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué manera? Tomando las decisiones correctas, tomando las decisiones correspondientes a tu vida. Pero vamos a mirar un consejo más. En primera de febio, capítulo 3, versos 3 y 4, el apóstol da un consejo también muy valioso, Algo que tenemos, o que tiene la juventud, es que tiene la hermosura. Algo que con el pasar de los tiempos, se va deteriorando. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor, en primera de febio, capítulo 3, versos 3 y 4, Nuestro acabío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran destino delante de Dios. Hoy, la sociedad cree que la belleza se halla en cuantas cosas se tenga encima. Hoy, la sociedad cree que la belleza de una mujer está en el realce que puede haber una tinta en los labios, en los ojos, o en lo que se pueda hacer en el cabello. Quiero decirles que la palabra del Señor dice que la belleza no es lo externo. ¿De qué sirve tener una apariencia muy llamativa, muy simpática? Si tu corazón, si tu vida, si tu carácter, es algo que aleja a los mejores amigos, es algo que aleja a las personas que lleguen a tu vida. ¿De qué te sirve, querido joven? De que tengas una buena apariencia, pero eres irresponsable en tu vida. Eres una persona que acumula vicios, que no buscas esa belleza de tener un buen carácter, de ser un caballero. ¿De qué te sirve, querida dama, de que tengas una belleza externa, envidiable por muchas? Si tu corazón no corresponde a esa belleza, sino que fluye de tu corazón y de tus labios, no es eso que te hace atractiva. Por eso también, el apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, presenta algo más sobre el cuidado de nuestro cuerpo y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Que todo lo que hagas, la manera como te vistes, la manera como cuidas tu cuerpo, desde lo que comes hasta la manera como te comportas, sea siempre para honra y gloria de Dios. El apóstol Pablo también le escriba a Timoteo, en el capítulo 4, verso 12, Ninguno tenga en foco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Sé un ejemplo de conducta, de fe, de amor, de pureza. Eso que hace verdaderamente hermosa a una mujer. ¿Amén? Un tercer consejo de la palabra del Señor lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 2 al 3. Otro consejo muy importante que nos da también el apóstol Pablo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El tercer consejo que te da la palabra del Señor es que nunca deshonres a tus padres. El quinto mandamiento de la ley del Señor dice que es el mandamiento con qué? Con promesa. Honra a tu padre para que tus días se alarguen. En la adolescencia, nosotros tendemos a considerarnos más sabios que nuestros padres. Cuando nuestros padres llegan y nos dicen no hagas esto, toma aquella decisión, ¿qué decimos nosotros? Ay, mi papá se molesta, ¿cierto? ¿Y los amigas qué dicen? Ah, es que su papá... Es que su mamá se quedó como... Alicuados, ¿cierto? Su mamá. Los papás son del siglo pasado. Hay que tomar decisiones. Y las amistades llegan a dar esos malos consejos. Pero la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa. Toda la vida, queridos jóvenes, queridos hermanos y amigos, hemos de honrar a nuestros padres. Hemos de obedecer sus palabras. Hemos de ser un buen testimonio de las personas cuando nos vean y vean esa belleza de la cual vimos en el consejo anterior, digan, estos padres hicieron un buen trabajo. No que digan, uy, ¿y quiénes serán los padres de este gulano que mire cómo se comporta? Mire cómo actúa. Parece que no hubiera tenido papá ni mamá. De esa manera se deshombra a quién? A los padres. Y se transgreda un mandamiento. Y la palabra del Señor dice que aquel que vio la ley comete pecado. Y el pecado lleva a condenación. Pero el obedecer, la palabra del Señor, trae bendición. El sabio Salomón también habla algo sobre los padres. En Proverbios capítulo 17, verso 6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos son tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y el último consejo lo vamos a encontrar en el libro de Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Otro consejo del sabio Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En cada cosa que hagas, en cada decisión que tomes, ten en cuenta la palabra del Señor. Muchas veces el ser humano se proyecta sobre muchas esferas de su vida. Yo sé que los jóvenes que están aquí, en su gran mayoría, tienen definido un proyecto de vida. Las personas mayores tomaron decisiones en su juventud diciendo, yo quiero hacer esto el día de mañana. Y es importante que cada ser humano se proyecte. Pero lamentablemente a veces el hombre se proyecta en su vida laboral, se proyecta en su vida sentimental, se proyecta en su vida social, en su vida escolar. Pero la mayoría de veces no se proyecta en su vida espiritual. ¿Qué va a hacer con Dios el día de mañana? ¿Qué decisiones estás tomando que harán de ti una mujer conforme al corazón del Señor? Hoy estás en una etapa donde necesitas tomar esas decisiones. Sobre todo lo que te proyectas en tu vida, proyectarte con Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y recuerda que toda cosa que tú hagas, tomado de la mano del Señor, dice el apóstol en Filipenses capítulo 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Si tienes en cuenta al Señor en cada decisión, vas a alcanzar grandes logros. Vas a alcanzar grandes triunfos en tu vida. Vas a ser una mujer de éxito. Pero el Señor no quiere solo darte un éxito en esta vida temporal. Quiere darte éxito en tu vida espiritual. Que sobre todo a las cosas le conozcas de manera personal. Que entregues tu vida, que entregues tu juventud al Señor. No dejes que el vicio de este mundo, que los placeres de la vida que hoy envuelven a la juventud, que hoy los enlazan y los amarran esta vida, destruyan tu corazón y destruyan tu vida. Cultiva sus buenos deseos que tienes de seguir al Señor. Cultiva sus buenos deseos de seguir en el buen camino. Rodérate de aquellos que tienen esa misma meta. Y permite que los consejos que tus padres te han dado de tu niñez, esa semilla de la verdad pueda germinar en tu corazón. En ti está el tomar las decisiones. En poder escuchar los buenos consejos. En poder determinar qué camino vas a tomar de aquí en adelante. El Señor te ama mucho, así como tus padres te aman. Y quiere lo mejor para ti. Querida Quimena, ¿estás dispuesta a aceptar esos consejos? ¿Los pondrás por práctica? Queridos amigos, queridos jóvenes, ¿estamos dispuestos a escuchar los consejos de la palabra del Señor? Sí. Mis queridos, el Señor los invita. Si alguno de ustedes hace mucho se ha alejado de la palabra del Señor, yo los invito a que podamos utilizarla. Nos acerquemos a ella. Y consideremos este libro, no como cualquier libro, sino como un libro sagrado, que tiene consejos muy valiosos para cada etapa de nuestras vidas. El Señor los bendiga. Amén. Amén. Quiero hacer una oración especial por Quimena en este momento. Padre Eterno, que moras en las alturas de los cielos. Tu nombre se ha encantado, glorificado por la eternidad. En este momento, Señor, en esta reunión en que nos hemos reunido para agradecer las bendiciones que tú has otorgado a esta familia de ver crecer a su hijita y de que hoy cumpla esos 15 años. Le pedimos, Señor, de que tú le bendigas, de que tú estés con ellos en cada momento. Te ruego, Señor, por Quimena, para que ella pueda tomar las mejores decisiones en su vida. Te ruego por ella, Señor, para que su juventud no sea desgastada en este mundo. Te ruego, Señor, por los jóvenes aquí presentes también. Y te pido por cada uno de ellos, por cada uno de los que hoy acompañan a esta familia en esta reunión, para que tú les ayudes en la toma de decisiones. Perdónanos, Señor, los que no han estado conforme a tu voluntad. Y ayúdenos, Señor, para que cada día podamos corregir nuestra vida, podamos tomar el buen consejo y podamos, Señor, avanzar por el buen camino. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te trajo en nuestras vidas para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro, que nos dé valor para protegerte. Y enseñarte siempre quien es tu olvides, quien es tu creador. Cuando tú naciste, fascinas llenas de aire, llena de aire. Que nos dé valor. Y se resiste a los COVID, que nos dé valor. Y nos dé valorar de la naturaleza. Y se resiste a ti, has creado Tongos. Que nos attaines aš que nos bombarde. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo que ha pasado, y tú ya has venido. Pero no se ha ido a la mano, la responsabilidad. Nos vemos en nuestra mano, para que perdemos amor. Y también la responsabilidad, lleno de perdón, lleno de caja. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, y es la carta siempre y que nunca olvidas. Y es la carta siempre y que nunca olvidas. Amén